Departamenteros volvieron a ser de las suyas, esta vez en el barrio Santa Isabel. Siete delincuentes que se movilizan en dos vehículos por poco y desocupan una vivienda. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo opera esta banda, Camilo? Rafael Televidentes, muy buenas tardes. Estos hechos se presentaron a plena luz del día en la tarde de este sábado. Cerca de siete delincuentes conformarían esta organización criminal dedicada al hurto de viviendas en el barrio Santa Isabel, lo que tiene indignada a esta familia es que aún así ellos dieron con el paradero de dos de los presuntos responsables, sin embargo, alegan que el procedimiento policial que se llevó a cabo no fue el adecuado. Preste mucha atención a estos dos vehículos porque en ellos se estaría movilizando una organización criminal dedicada al hurto de viviendas en el barrio Santa Isabel. Alrededor de las doce del día empiezan a ser como el operativo en dos vehículos alrededor de la cuadra y pues llegan más o menos unas siete personas. A plena luz del día, el hombre y la mujer que ven en pantalla serían los responsables de llevarse varios electrodomésticos y otros objetos de valor. Se rompen chapas y se hurtan televisores y varios artículos de alto valor. Las mismas víctimas dieron con la ubicación de estos delincuentes rastreando uno de los dispositivos. Uno de los vehículos en los que huyeron con el motín estaba al interior de un parqueadero en el centro de la ciudad. Mi esposo en un arrebato decide ir hasta donde está la ubicación y encuentra el vehículo con dos de las personas que estuvieron aquí adentro. Lo que tiene indignada esta familia fue el proceso policial que se llevó a cabo con el hombre y la mujer que por poco y desocupan su vivienda. No veo que pase nada porque tengo entendido que a las dos personas que capturaron o estaban en el vehículo las iban a dejar libres. Una de ellas tenía antecedentes que era el conductor, una chica bastante joven de 20 años. Ahí ya la iban a dejar suelta pues como inmediatamente. El hurto a residencias en la localidad de Los Mártires es uno de los delitos que ha tenido un incremento del 13% durante 2024 con 68 casos reportados. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.